Buenas a todos chicos como están yo por hoy que se encuentren muy pero muy bien hoy estamos aquí en un nuevo vídeo del canal donde estaremos viendo como me transformo en todos los mobs de minecraft como estás escuchando absolutamente todos podemos comenzar tal vez con una gallina un cerdo una vaca un hoglin un piglin brood un wither boss y hasta un ender dragon absolutamente todos los mobs y para esto estaremos utilizando un mod para la versión 1.16.3 de fabric que le te lo dejaré en la descripción pero si no sabes cómo instalarlo no te preocupes porque al final te enseñaré cómo hacerlo de una manera súper súper rápida y habiendo dicho todo eso nada más pedirte que dejes un like y comencemos con el vídeo en 3, 2, 1, let's go Bueno chicos ya estamos por aquí y te voy a mostrar cómo es para transformarte en cualquier mob siempre y cuando estés en el modo creativo porque cuando estás en modo supervivencia es un poquito distinto cómo hacer las transformaciones pero vamos a comenzar con el modo creativo que es el más rápido Para esto vamos a presionar una tecla que tenemos configurada que como tal nos daría este interfaz donde vamos a poder transformarnos absolutamente en todos los mobs que estás viendo acá mismo Pero dime qué modo me podría transformar yo creo que uno muy piola y me encanta es mi modo favorito sería el piglin brood y como puedes ver ahora mismo me acabo de transformar en un piglin brood Y tranquilo que no te vas a zombificar por así decirlo aunque seas en el lover world simplemente te quedas con el cuerpo del piglin brood me puedo poner en modo supervivencia por ejemplo y vas a ver que aumenta mi vida prácticamente dos barras de corazones O sea esto es una locura amigo estoy mamadísimo estoy full nether te imaginas esto wow y me podría quitar la armadura y tranquilamente me veo como el piglin brood ahí está vemos la animación que tienen las armas y toda la cosa como se mueve las orejitas Muy pero muy cute amigo entonces qué más podemos ver por acá a ver vamos a comer un poquito vamos a comer un poquito por ejemplo si yo ahorita mismo en modo supervivencia colocas el interfaz Pues como puedes ver me parece una araña y es porque hace un rato yo mate una araña pero qué pasa por ejemplo si matamos a un caballo pues miren lo que va a pasar Que el caballo se nos va a guardar por aquí y también podríamos transformarnos en un caballo ahora mismo o sea esto también está epiquísimo si matamos un pollo También podré transformar en el pollo y tenemos solamente dos corazones siendo un pollo y podemos planear eso está buenísimo por ejemplo ver qué otro animal podríamos ser Obviamente que no se ve la espada o lo que tengamos en mano porque bueno no tiene esa animación digamos el pollo pero vamos a matar un cerdo por ejemplo ver dale pa listo Vamos a transformarnos ahora en un cerdito amigo el cerdito tiene cuatro corazones de vida así que no cinco o cinco o sea un poquito más que está bien Aunque no sé si realmente tenía cinco no recuerdo exactamente así que no hay problema avanzamos por aquí y vamos a ver qué más hay por aquí algún otro animal que nos podamos transformar Pero suponiendo que no sabes cómo colocar esta tecla en especial para transformarte que es esto pues tranquilo pero antes de ir a ello decirte cómo volver a la normalidad Ya no quiero ser un cerdo quiero volver a ser yo pues simplemente le das a la cabeza de acá y te transformas en lo que eras antes Así es simple pero bueno vamos a ver cómo es el tema de que si quiero colocar esta interfaz que algunos no sabrán pues te vas a opciones luego te vas a controles Y en la parte de controles ve que sale por acá key.identity acá tienes que configurar una tecla en específico pon la que tú quieras o la que tengas libre por así decirlo y listo Y cuando presiones esa tecla te abrirá esto obviamente que estando en modo creativo se me desbloquean todos los mobs por lo que podría transformarme absolutamente en todos Miren por ejemplo si me pongo en un fantasma y estamos de día lo que va a pasar es que el fantasma pues se va a empezar a quemar porque ya saben que los fantasmas se queman como tal Entonces si ponemos por ejemplo en creativo no me voy a quemar porque bueno como tal no estamos de alguna forma jugando supervivencia no sé cómo explicárselo chicos Es raro pero digamos que como tal el mob no está aplicando sus características al estar en creativo algo así medio raro Pero que pasa si pongo que fuera de noche pues de noche se supone que este mob no debería morir vamos a ver Ahí está se supone que en cualquier momento en cualquier momento dejamos de quemarnos y como pueden ver en la noche podríamos volar y toda la cosa No tiene más habilidad que esto que volar y pues no hacerse daño en la noche esto prácticamente un phantom pero está buenísimo Podríamos matar tal vez por acá alguna vaca pues si podremos transformarnos en una vaca miren vamos a darle a la vaca y listo nos transformamos en una linda vaca puede ser un esqueleto también Claro aunque no somos inmunos a los esqueletos les voy diciendo eh listo tenemos desbloqueado ahora el esqueleto como pueden haber visto ahí salió un mensaje Vamos a matar una abeja también para ir desbloqueándola perfecto voy a poner la armadura por si acaso No sé no me la quiero jugar tanto amigo una araña nuevamente pero ya la araña la había desbloqueado vamos a desbloquear el zombie Uff desbloqueamos el zombie pero casi nos mata el creeper amigo vamos a ver si por ahí encontramos otro creeper perfecto vamos a matarlo con hachazos Ya que podemos volar por ser un... un... ¿Cómo es esto? Ay me olvidé el nombre un phantom un fantasma Listo ahora hemos desbloqueado el creeper miren puedo transformarme en creeper y listo soy un creeper amigo pero no por ser creeper voy a ser inmune a las explosiones o cualquier otra cosa En realidad puedo seguir siendo digamos como un humano simplemente que adquiere algunas características y no, no puedo explotar porque si imaginas que si exploto ya estaría muerto amigo no tendría sentido que explotar al creeper Simplemente te transformas como él y ya está así de simple algunos yet quieren algunas características propias como pueden ser los mobs voladores Pero ya está vamos a ponernos ahora mismo aunque vamos a matar un husk a ver nos transformamos en un husk les parece pero antes voy a transformarme hoy no tengo ningún mob volador desbloqueado aún Así que eso es malo ¡No! ¡Uy amigo! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al pobre... al pobre... no miren miren pasó algo súper raro verdad que... miren miren No sé qué tiene va a explotar amigo ¡No! ¡No! ¡No explote! ¡No explote! Creo que va a explotar ¿De verdad explotan? No creo eh ¿Te imaginas que si explotaba? ¿Será que corriendo explotamos? No creo no creo amigo pero me dio mucho miedo ahorita esto del creeper Aunque si me pongo esto... ¿Podré volar siendo un creeper? ¡Mira! ¡El creeper volador! ¡El creeper volador amigo! ¡Este es el creeper volador! ¡Vamos! ¡El creeper volador! ¡Uff! Un like por el creeper volador amigo ¡Dale! ¡Dale! ¡Déjate un like! ¡No seas tacaño! Bueno ya está ahora creo que lo que viene y lo más importante es transformarnos en mobs que realmente valgan la pena Por ejemplo una abeja que ya saben que hace muy poco me hizo un reto de me paso micro haciendo una abeja ¿Por qué no matar ahora mismo una abeja? No sé Diego Ya que estamos por acá cerca... A ver... Que no puedo romper el panal me dice Voy a ponerme... Siendo un zombie por ejemplo ¡Ey no me deja romper esto amigo! Bueno me pongo normal Tampoco puedo romperlo Esto está siendo súper extraño no sé No sé por qué no me está dejando romper Será bugueado... Bueno también decirles que es un mod que está en modo beta Pero yo llevo varias actualizaciones y creo que esta actualización es de las más completas que he visto por el momento Así que... Me gustó, me gustó ¿Sabes? Pero quería matar una abeja y no me dejó... ¡Qué sad amigo! ¡Qué sad! Y no hay ningún mob volador por acá para matar ahora mismo Podría ser un... Un murciélago pero no hay murciélagos ahora mismo Algo que vamos a ponernos en modo creativo Y vamos a irnos al nether porque sí La gente está desesperada y me dice ¿Cuándo te vas al nether? Por favor Denme un momento y ya los veo dentro del nether ¿Ok? Bueno muchachos ya estamos por aquí en el nether Y vamos a ver como tal Si logramos encontrar algún mob volador Puede ser un gas, un blaze, no sé amigo Algo que me sirva por ejemplo aquí hay un gas Vamos a matarlo Listo, hemos desbloqueado el gas Ahora nos vamos volando, nos transformamos en un gas Y tenemos solamente 5 de vida ¿Ok? Vámonos con el gas Aunque se ve muy raro Déjame aumento el campo de visión para que lo puedan ver mejor Y si se va a ver súper raro ¿Eh? Te voy diciendo de una La misión ahorita mismo es buscar Mira acá hay withers Y también hay blaze ¿Eh? Aunque me interesa más el blaze te lo digo Ahí está, lo matamos No le di, no le di Uy, desbloqueé el esqueleto wither No Cuidado que no somos inmunos del fuego ¿Eh? Ya está, desbloqueé el blaze amigo Ahora me transformo en un blaze Y podemos ir un poquito más rápido Y tengo más vida sobre todo Ese está nice amigo, nice, nice Creo que si estoy por acá me harían daño ¿Verdad? No me hacen daño amigo Ok, pasamos desapercibido siendo blaze Eso está cool, está cool Y se supone que no me debería quemar en lava No sé amigo Lo vamos a probar Y no, no nos quemamos en lava Eso está buenísimo encima Me encantó Pero ahora vamos a hacer un strider A ver Vamos a atarle de un flechazo por ejemplo acá Dale pa Listo, ahora somos un lavagante dice Perfecto, me transformo en lavagante Y no me quemo en realidad Miren, no me estoy quemando Estoy en supervivencia y no me estoy quemando Eso sí, avanzamos muy lento por acá Y no me interesa ir lento Así que me voy a transformar nuevamente en un blaze Que creo que es la mejor opción para transportarme acá volando Y ahora mismo lo que quiero buscar es un bastión A ver si tenemos suerte y encontramos unos piglins Mira, acá hay un piglin Un zombie piglin Que la verdad no me gustaría transformarme Pero ya está, lo desbloqueamos Ahora tengo el zombie piglin Ahí está, perfecto Podría desbloquear cualquier mob, te lo juro Vamos a ver por aquí un poquito Enderman necesariamente no busco Así que los veo cuando haya encontrado un bastión O algo así Buenísimo amigos Me acabo de encontrar ya el bastión Y de paso por aquí el bioma de Crimson Forest Así que vamos a matar algún hoglin Y desbloqueamos esa transformación Que también me interesa Mira que hay piglins Vamos a matar alguno Listo, desbloqueamos la transformación del piglin Ahora quiero desbloquear la del hoglin amigo La del hoglin me interesa muchísimo Vamos a ver Por ahí, dale Con el arco nada más amigo Más seguro Ok, ya somos un hoglin ahora mismo No sé si como tal Pasemos desapercibidos siendo hoglin Pero ahí está Miren, soy un hoglin Y tenemos doble barra de vida amigo No sé, creo que están cabreados todavía Si bien no voy por ahí Pero estamos siendo un hoglin Y comiendo carne de cerdo Esto Esto no sé si es Uf amigo Canibalismo Pero bueno Es lo que tenía a la mano ¿Sabes? Y puede haber un hoglin volador amigo Es mi pregunta A ver El hoglin volador Todos los mobs Mira, como vean Se ve raro Se ve absolutamente raro Dale pa Muerto Vamos por aquí Y vamos a buscar el piglin brute Que es mi mob favorito Y si no lo mato amigo Si no lo mato Me voy decepcionado yo de acá Aunque tenemos por acá Un enderman también Ya que está por aquí Aprovechemos, ¿no? Aprovechemos Y lo matamos Dale Dale guacho Uf No amigo Están acá No, 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 no Están acá todos Todos contra mí Por favor Vamos a matar a esos tipos Mejor antes Me quito esto Me pongo en la pechera Para estar más protegido Uy amigo Todos los piglins contra mí Bueno Si van a ser piglins Piglins contra piglins ¿No? Piglins contra piglins Vamos pa Uy no, espérate No, no, no No, no No, no Tranqui, tranqui bro Tranqui Vengo en paz Vengo en paz Vengo en Vengo en paz Y no me hacen caso, ¿eh? Le pegué al enderman Vamos a transformarnos En algo fuerte En algo fuerte amigo Joglen Vamos Joglen Joglen Corre Joglen Come, come, come Necesito más vida Necesito más vida amigo Compa Vamos, vamos Vamos Este mente Lo juro que Que es molestoso Es molestoso Ahí está Ahora sí Me transformé en enderman Tengo la transformación Desbloqueada Vamos pa Ahora soy un enderman ¿Y qué me está pegando ahora? Suena raro Puedo teletransportarme No, ¿verdad? No, pero tengo por acá Una perla Y pum Nos teletransportamos No nos hacemos daño Con las perlas Eso es bueno, ¿eh? Un detalle, mira Soy más alto amigo Soy más alto ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Espadazo? Muere Listo Eso está muy, muy, muy Muy alto lo del FOB Así que lo bajamos Vamos a ver si encontramos Un Pilling Brute Pero para eso Necesito la transformación clave Que es el Blaze Amigo El Blaze es más sigiloso Y todo lo que tú quieras Vamos a ir por aquí Y buscamos al Pilling Brute Acá estás compañero Te estaba buscando ¿Sabías? Te estaba buscando Guacho Dale, dale Uy amigo Son un montón Pero ya los bloqueé Ya los desbloqueé Como tal Lo he desbloqueado Y me puedo ir de acá Feliz Y agarramos el cofre encima Mira Uy, qué delicia Espérate, espérate Que me matan, eh Que me matan Que me matan Bueno, acá hay un Un cubo de magma Que ya también lo maté Pero no sé si es el pequeño Que ya desbloqueó al pequeño Pero quiero matar al grande A ver si desbloqueamos Esta transformación también ¿Ves? Ya está, agro Ya está, eh Vámonos de aquí Vámonos tranqui Y vamos a transformarnos Muy alejados de acá Listo Ahora puedo ser un Pilling Brute Por favor Y sí, miren Ahora soy un Pilling Brute Vamos a comer para regenerar vida Y listo Estamos re piola, amigo Me quito la armadura Y soy un Pilling Brute Me pongo Ay no, perdí mi H&Rita ¿Cuándo pasó eso? ¿Puedo ponerme litros? Uh, amigo Mira, tengo litros Uh, qué piola Qué piola Esto me encantó Me encantó Miren No, no, no Pero por qué no se ve la animación Eso es raro Miren Soy el Pilling Brute Volador De locos, amigo De locos Ok, ok Vamos a ponernos toda la armadura Y ahora lo que queremos transformarnos es Donde está por aquí El magma Ahí está Somos un magma pequeño Somos un magma pequeño Miren Pobre magma Se quedó sin familia, amigo Ayuda al pobre Que solamente tenemos medio corazón, amigo Esto me está dando ideas para un reto ¿Creen que estoy haciendo un magma con medio corazón? No sé Esto está muy raro Muy difícil creo también Muy difícil tener medio corazón O sea Esa es su vida máxima No tiene más Tendrá sentido Porque bueno Siempre están a un golpe estos tipos Miren Podemos ir volando Tururururú Al infinito Y más allá Y se estampaba, ¿sabes? Pero ya está Este sería uno de los mods Más épicos que puedes tener Y tranquilo Que todavía no acabamos Porque quiero mostrarte algunas transformaciones En el mundo normal Ya que hemos visto la mayoría hasta acá Vamos a irnos Así que te veo ya dentro de un ratito Hola Sí Soy yo Escanor ¿Cómo estás, amigo? Me acabo de transformar en un Vex Pero tranquilo Tranquilo Que ahora sí Vamos a probar algunas transformaciones Que nos faltaron Como por ejemplo Bueno Vamos a ponernos Que somos un murciélago ¿Y cuánta vida tiene un murciélago como tal? Pues su vida son Tres corazones Amigo Estaría complicado Quisieran que me pasen Más creciendo un murciélago O sea La vida es muy Pero muy poca Entonces Tan complicado No sé Díame Qué móvil Le gustaría que me pase Minecraft Entonces vamos a transformarnos En otro más También que tenemos por aquí Por ejemplo El Iron Golem El Iron Golem Está mamadísimo Amigo Tiene dos hileras de corazón Vamos a formarnos Modo pacífico Para que regenere rápido la vida Ahí está Como lo puedes ver Todo guapo ahí Fortacho Mamadísimo Y todo lo que quieras Pero aún faltan Muchos más mobs Pero solamente Iré por los que más Considero que tienen relevancia En el juego Como por ejemplo Puede ser por acá El Aldeano Amigos Y también podemos ser Un estafador en Minecraft Como transformándote En Aldeano Y tenemos Toda la barra de corazones Y caminamos muy rarito La verdad Muy rarito No me gusta Pero igual Vamos a ver Otra transformación más Que tenemos por aquí Como por ejemplo Podría ser El Wither Vos amigo El Wither Vos Podemos transformarnos Claro que sí Tenemos dos barras de corazones Y lo que pasa Acá es algo raro Que no sé por qué no vuela No sé por qué no vuela Pero podemos transformarnos ¿Sabes? Es lo único Y lo que me gusta De los mobs marinos Como tal Es que puedan respirar Por ejemplo Un delfín amigo Soy un delfín Y miren Aunque tenga poca vida Puedo nadar acá Sin ningún Espérate ¿Qué? ¿Por qué se agotan las...? Uy no se le hago Mira O sea vamos rápido Pero creo que se le va el oxígeno ¿Sabes? Tendría que estar saltando O algo así Pero igual me gusta Me gusta porque vas rápido Por el mar Miren Está muy piola esto Entonces si me transformo Por ejemplo En otro mob marino Que fuese Yo que sé amigo A ver Déjame checo Déjame checo Una tortuga Me parece que la tortuga También iba rápido No sé Miren Tiene mucha más vida encima Tiene mucha más vida Y ahí está Ese sí creo que respira Debajo del mar Y no se le agotan Las burbujas O tal vez el otro Simplemente era un bug Pero miren Miren También podemos ser Una tortuga Amigo Y ir tranqui Por ahí en el mundo Nadando ¿Sabes? Y ya como tal Uno de los más Épicos Sería el Ender Dragon Y me han faltado Muchos seguramente Te digo Pero Quería mostrarte Casi todo Así que vamos a hacer Un Ender Dragon Chicos Acá está El Ender Dragon Ustedes lo pidieron Aquí lo tienen Aquí lo tienen El Ender Dragon Bueno 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 Se ve súper raro Espérate espérate Tenemos que ponernos En otra cámara Ahí está Si lo puedes ver Y realmente Es muy épico Ser un Ender Dragon Pero es muy complicado Por las hitbox Amigos Somos gigantescos Gigantescos O sea Sería casi imposible Pasarse Minecraft así Te lo juro Que es casi imposible Y no No podemos destruir Mientras pasamos por ahí Más bien No podemos pasar Simplemente Tenemos que ir volando E ir explorando ¿Sabes? Ese es ser un dragón Muy complicado De la vida del dragón En el Overworld Por eso es que se queda en el End Y bien chicos Ya por aquí voy dejando Esta parte Y por último Nada más Vamos a ir a ver Cómo se instala esto De una manera así Súper rápida Para aquellas personas Que no lo saben Y nada Allá los veo Así que Hasta entonces Bueno gente Ya estamos por aquí En lo que vendría siendo La parte de la instalación Del mod Porque muchos a veces No saben cómo hacer esto Pero es realmente simple Todos los links Te voy a dejar en descripción Pero primero que nada Comenzar con lo que viene siendo Abrir tu launcher de Minecraft Sea premium O no premium Da lo mismo Lo que tienes que hacer Como tal Es cargar la versión 1.16.3 Si ya la tienes instalada Vas a obviar este paso Pero yo simplemente La estoy cargando Para comprobar que Supuestamente La instalé la versión 1.16.3 Porque este mod Actualmente está Para esta versión Pero si quieres instalarlo Para la 1.16.1 Harás los mismos pasos Pero instalando En la 1.16.1 Pero bueno Ya estamos en la 1.16.3 Y la abrimos Cerramos esto Lo siguiente sería Ir a los links Que te voy a dejar En descripción Tanto de lo que vendría Siendo el Fabric El mod de Identity También el Fabric API Que hace compatibilizar Los mods Y poder ejecutar todo Como tal ¿Qué es el Fabric? Para los que se preguntan Es como una versión De Minecraft Que se usa como Un gestor de mods ¿Ok? Así que sin esto No podremos usar el mod Primero que nada Vamos a darle acá A descargar instalador Aunque a algunos Les aparecería en inglés Como Download Installer Así que le damos por acá Y descargamos Tranquila Que no es ningún tipo de virus Es la página oficial No hay otro lugar Donde los pueda descargar Así que tranqui amigo Ya sé Veo comentarios de eso Muchas veces en otros videos Y te lo digo No hay nada de que temer Ahora lo que iremos Es el Fabric API O el Identity Cualquiera de los dos Y vas a descargarte Para la versión 1.16.3 Ten en cuenta esto Porque puede salir Una 1.16.3 En un futuro Porque ya está por salir La versión Entonces asegúrate Que sea 1.16.3 Y la versión más reciente Te recomiendo sobre todo Le damos acá A descargar Perfecto Y ahora vamos al mod Identity Que como tal Todavía te digo Está en un modo beta Pero posiblemente Se da que hay muchas versiones Y a realidad Algunos bugs que tenga Y vamos a ir descargando La más actual Que tenemos ahora mismo Versión 1.16.3 Y le damos acá En la flechita Para descargar Y listo amigos Ya está prácticamente Casi terminada Toda la parte de descarga Y lo que nos faltaría Es instalar esto Muy rápidamente Entonces voy a llevar Estos links de acá Lo voy a poner En mi escritorio Para que sea mucho más fácil Para ustedes Así que Denme un momento Y dejo todo por acá A ver Vamos a ver Falta poner El Fabric Installer Creo que lo he puesto Listo Creo que en teoría Deben estar todos acá Listo Tenemos todo Primero que nada Lo que vas a ejecutar Es el Fabric Installer Y le das doble clic O enter Como tú quieras Y lo que vas a hacer acá Es como tal Elegir la versión 1.16.3 Si ya te digo Lo querés instalar Para la 1.16.1 Elegirás esta versión Pero yo voy a instalarlo Para la más reciente Luego acá En Load Versions Deja la última Como por defecto Creas un nuevo perfil En el caso de que tú quieras O simplemente lo desmarcas Pero yo Siempre Pues recomiendo Crear un nuevo perfil Lo instalamos Listo Lo instalamos No dice que Necesitamos el Fabric API Que ya lo hemos descargado Por acá Perfecto Cerramos esto Una vez que nos sale el mensaje Y lo que vamos a presionar Es Windows más R Y nos va a aparecer Esta ventana de ejecutar Y tú vas a colocar %appdata% Aceptar Creo que esto ya muchos lo saben Luego nos vamos a ir directamente A lo que es .minecraft Y en .minecraft Vamos a ir a un lugar muy especial Que viene siendo La carpeta de mods Que a algunos no les aparece Pues simplemente van a darle A crear uno nuevo Le ponen carpeta Y le ponen mods Con minúscula Todo mods en minúscula Aunque creo que No sé si importa Que lo pongan en mayúscula Pero de todas formas Mejor en minúscula Para evitar cualquier problema Y en esta carpeta Y en esta carpeta Que se llama mods Que hemos creado Dentro del .minecraft Lo que vas a hacer Es como tal O bien copiarlos Arrastrarlos Como tú quieras Y los pones acá Listo Ya que tenemos Todo esto por aquí Hemos instalado El mod de identity Y el fabricapi Como tal Le sirve para ejecutarlos Ok Entonces cerramos esto Vamos a nuestro launcher Y lo que haremos Ahora mismo Es buscar ya sea En tu perfil Como tú tengas Tu launcher Porque ya te digo Puede ser premium O no premium En este caso Estoy probándole Mi launcher premium Pero funciona De todas formas Por acá tenemos El perfil Que se ha creado De fabric1.16.3 Entonces listo Ya está por acá Todo correcto Y luego querés Buscarlo aquí Y lo ejecuto Vas a ver Que está prácticamente Instalado Muy rápidamente Esto Y me merezco Un like Por lo menos Por esto chicos Porque si Normalmente Cuando se hace videos De este estilo No se recomienda O no es habitual Digamos Hacer esto En los videos Porque le quita Un poco el entretenimiento Pero si sé Que muchos Me lo van a preguntar Cómo hacer esto Entonces dije De una vez Lo enseño Así mucho Se quitan la duda Y pueden disfrutar De este maravilloso Mod Que es bueno Para Minecraft Java Lamentablemente No está para Bedrock Esperemos que algún día Se fusiona en Bedrock Y Java Pero ya está Vamos a crear Por acá un nuevo mundo Entonces vamos a abrir Por ejemplo El mundo que hemos estado Probando hace un ratito Que fue donde nos Desconectamos con el dragón Y toda la cosa Para que puedan ver Lo voy a hacer Esto un poquito más grande Y a ver si sigo siendo el dragón Si voy a transformar Por ejemplo En una abeja Ahí estamos Somos una abeja amigo Y como tal Pues el mod Ya está instalado Espero que te haya gustado Un montón Ya sabes que puedes Apoyarlo Con un linkazo Y conmigo será Hasta la próxima Chau chau